Le doy la bienvenida y le agradezco que esté aquí al doctor Enrique Dussel. El doctor Enrique Dussel, bueno, pues como sabemos es un muy querido y reconocido académico, doctor en historia, filósofo, teólogo y bueno, alguien que ha revisado, no revisado, que ha estudiado y publicado cosas centrales respecto a América Latina. Desde todos los puntos de vista es importante escuchar una voz como la de Dussel en un momento como el que estamos viviendo. Así que bienvenido, don Enrique, gracias por estar aquí esta mañana en este estudio. Bienvenido a este programa, ¿cómo está? Muchas gracias. Pues estamos aquí en vivo, don Enrique, hablando del momento que se vive en América Latina, porque hay que hacer extensivo el ejercicio de reflexión a América Latina y al contexto candente que estamos viendo. Acabamos de ver imágenes apenas de Chile, desde luego lo que ocurrió y ocurre en Ecuador, por supuesto Bolivia, Argentina misma está en un momento político-electoral muy importante, Brasil con la liberación de Lula. ¿Qué coctel, don Enrique? ¿Cómo está con esto? ¿Cómo lo ve? Sí, parece que la historia a veces se acelera. Y en este momento realmente estamos en un instante realmente muy importante. Estoy a disposición para que me pregunte eso. Y este momento, sí, por supuesto que de eso se trata, don Enrique. Y este momento muy importante, ¿de qué está hecho? ¿Cómo entender el tipo de tensiones que hoy estamos viendo? Hay aquí fuertes tensiones políticos, sociales, electorales y la definición o redefinición justamente de la región, de qué va a ocurrir con una América Latina que ha vivido en las últimas décadas gobiernos de cierto tipo en los 90, gobiernos de otro tipo en los años posteriores y hoy hay una tensión precisamente en los perfiles de gobierno y en las disputas en la sociedad. ¿Cómo entender hoy América Latina? Sí, realmente se ha dado en América Latina desde el 99 del siglo pasado un avance de lo que podíamos llamar los movimientos progresistas. Algunos dicen aparentemente izquierda, pero realmente cubrieron América del Sur prácticamente, en Brasil con Lula, en Argentina con el kirchnerismo y en todos los países. Pero de pronto hubo como un paso atrás y empezó entonces una reorganización de la derecha y estamos ante un momento sumamente grave donde se coinciden en muchos fenómenos y en el caso de Bolivia de manera inesperada. Bolivia porque un gobierno con tanto, diríamos así, éxito, éxito económico como en ninguno. Bolivia era el país más pobre de América Latina con Haití y ahora es el que ha aumentado anualmente su porcentaje de su porcentaje de riqueza, el PIB como ningún otro. Y entonces nadie podía esperar ahí una reacción de pronto como se ha estado dando. Pero entonces es necesario pensar muchos temas nuevos realmente que no se habían hecho objeto. El primero sería cómo reacciona un sector de clase que habiendo estado en la pobreza, gracias al éxito de estos gobiernos así progresistas, de pronto ingresan a una especie de clase media. Y entonces ya tienen otras aspiraciones, ya no es salir de la pobreza, sino no habiendo del todo observado el tema que me gustaría indicar del cambio de subjetividad, sino reincidiendo en la misma manera de interpretar el mundo que el capitalismo neoliberal, hay una cierta subjetividad consumista que ahora quiere ya no contar solo gobiernos de izquierda, sino que cree que ciertos proyectos más bien tradicionalmente de derecha pudiesen solucionar sus nuevas aspiraciones. Y entonces uno dice cómo es posible que en Bolivia haya ganado, de todas maneras ganó Evo Morales, que lo tenemos ahora en México con el vicepresidente Álvaro García Linera, cómo es posible que solo ganó con el 10%, podría haber ganado mucho más. Entonces, ¿qué se ha dado ahí? Entonces, es todo un problema de observar y que un teórico brasileño, en un tema que me gustaría tratar hoy, que se llama Fray Beto, dice lo que ha pasado es que estos movimientos tan interesantes, progresistas, han hecho un avance al nivel de instituciones objetivas, la economía, distintas relaciones con Estados Unidos y demás, pero han observado poco a la subjetividad, a lo que por ahí en alguna mujer en Chile decía, en las manifestaciones, tenemos que cambiar el sentido común. Y esto es algo que hay que tomarlo muy en serio para el presente y el próximo futuro. No es solo cuestión de cambiar estructuras que son necesarias para permitir un cierto crecimiento económico de nuestros pueblos, sino hay que también preocuparse de cómo se interpreta la realidad, ese pueblo cotidiano, en su subjetividad. Es lo que algunos en Cuba, el Che Guevara llamaba el hombre nuevo, o es decir, una nueva manera de ver la realidad. Lo que pasa es que se ha hecho un gran avance en cambios objetivos e institucionales, pero se ha avanzado mucho menos en la transformación de la subjetividad. Y entonces tenemos un sujeto que en el fondo aspira a ser un consumista neoliberal, yo diría por simplificar la cuestión. Y ahí entra un factor que llegando a este programa lo pensaba. Ahora, ocurre algo muy interesante. En un golpe de Estado como el de Pinochet, los que dirigieron ideológicamente ese movimiento, era una consigna algo así como también los militares argentinos, Videla, de los años pasados, que decían tenemos que afirmar una civilización occidental y cristiana contra el comunismo o el socialismo. Ahora ya no es la civilización occidental y cristiana católica de derecha, sino que estamos viendo un fenómeno nuevo. Son las iglesias evangélicas que están apoyando el proceso brasileño y ahora en Bolivia con un hombre, yo diría desaforrado. Camacho. Como Camacho, que dice algo que es teóricamente esencial. Dice, vamos a sacar de los lugares públicos a la Pachamama y vamos a imponer la Biblia. Pero cuidado, esa Biblia no es la del catolicismo de derecha tradicional. Es la Biblia de los grupos evangélicos que justamente, miren qué interesante y es un fenómeno que pasa desapercibido, toma la cultura popular y sobre todo de los pueblos originarios como algo así como un horrible paganismo en el que el cristianismo debe reemplazar a rajatablas. Y entonces esa Biblia ya no es una Biblia católica de derecha. Es una Biblia evangélica que viene de las sectas norteamericanas que cambia la subjetividad de un indígena que tiene su cultura, sus usos y demás, y lo quiere transformar en un hombre moderno que deje las borracheras y que ahora sea más ascético que se proponga trabajar y entrar en la sociedad capitalista burguesa. Entonces, paradójicamente, pon una Biblia, pero si me permiten y voy a simplificar, pon una Biblia del evangelismo norteamericano. Y eso entonces es perfectamente orgánico en querer destruir la tradición indígena que se suma al racismo tradicional y al machismo, pero al mismo tiempo con un sentido común burgués y pronorteamericano. Quiere decir que ahí se encuentra una nueva interpretación de la realidad. Y eso se está propagando porque aún llega a México y en México mismo puede impactar. Es un cristianismo fundamentalista, fanático, pero que educa la subjetividad para entrar al mundo moderno donde ahora hay que trabajar para lograr una cierta riqueza. Y la riqueza es considerada una gracia de Dios. Entonces, es un fenómeno ideológico novedoso que está aprendiendo en muchas partes. Es lo mismo que ha pasado con El Salvador y que en Centroamérica y que está llegando a México. Veo ahí algo extraño que sería motivo de reflexión. Lo cierto es que en Bolivia se da por una parte lo que hoy se llama la blanquitud, el blanco racista que desprecia al indígena y hemos visto actos de ese tipo a las cholas que son las mujeres bolivianas con sus sombreros y sus faldas han sido humilladas, han sido tiradas, algunas han sido rapadas, cosas inesperadas, pero eso que coincide con la doctrina de la OEA dirigida por Almagro. Todo eso da un panorama desconocido en América Latina que hay que afrontar con mucha seriedad. Con mucha seriedad y por eso es tan importante escuchar una voz como la de don Enrique Dussel porque efectivamente lo que estamos viendo en estos últimos días y horas es esta combinación de golpismo, de una circunstancia golpista por un lado y por otro lado efectivamente las ceremonias, los mensajes son de fundamentalismo religioso. Lo que vimos ayer por ejemplo de la senadora que se autoproclama presidenta interina Añez, bueno, ella está en esta ceremonia con una cruz, con una biblia, la escena con velas es una combinación simbólica, tremenda y con lo que usted está diciendo bueno, pues todavía tiene mayor importancia no dejar eso como un dato cualquiera, es un dato esencial lo que estamos viendo. Mira, en la jornada el lunes salió los policías con, debo decir, rostro casi indígena con una cruz. Los policías que se levantaban contra Evo Morales ¿qué tenía que ver una cruz con un policía? Tiene mucho que ver. es un fundamentalismo de derecha evangélico, pero no es el tradicional, es nuevo. Ese es el tema. Y ese es el tema. Ellos están unificando. La cruz es paradójico y he escrito un pequeño artículo que quizás salga porque ¿en la jornada? levantan un crucificado, lo cual si vamos a ver en serio es un alguien que en el imperio romano se levantó en favor de los pobres y Pilato, el soldado romano lo crucifica o es decir lo pone en la suya silla eléctrica del imperio romano. Entonces ¿cómo un policía puede levantar la silla eléctrica y un ejecutado por un imperio que se juzgó por los pobres? Es una contradicción pero esa contradicción fue también con Hernán Cortés también venía con una cruz y con una espada pero era la cristiandad colo digamos así la cristiandad española católica mientras que ahora es una cristiandad también porque toma el cristianismo como fundamento pero ahora extrañamente burguesa capitalista y neoliberal entonces yo diría el intelectual tradicional no tiene categorías para poder trabajar este tema son nuevas categorías y que surgen de una realidad colonial que en Europa mismo y en Estados Unidos no pueden interpretar o es decir nos encontramos desválidos de categorías teóricas para poder encarar esto ahora yo creo que si tenemos esa categoría y voy a dar un ejemplo en el año 95 yo estuve en La Paz personalmente di un curso en la Universidad San Andrés era sobre Marx y estaba aborrotado 700 estudiantes en medio de la semana el rector me concedió un doctorado honor y causa por eso soy doctor en la Universidad de San Andrés de La Paz pero en el año 95 y en el alto que es donde está el pueblo arriba de La Paz a 4000 metros me invitaron a dar unas charlas conferencias y el grupo que me acogió se llaman Los Ponchos Rojos y después de mis conferencias me invistieron de Poncho Rojo o es decir soy un Poncho Rojo boliviano son aymaras que tienen sus tradiciones bien recordadas pero que son gente de choque gente que ahora se lo ve en La Paz que yo veía un vídeo que dice ahí avanzan los Ponchos Rojos y vienen armados esa gente está en La Paz y esa gente fue la que en largo proceso al fin impusieron a Evo Morales o es decir que ahora vamos a ver la reacción de un pueblo que a partir de sus tradiciones va a volver a encarar lo que está pasando que es las tradiciones aymaras que también ya han sido influenciadas por un proceso de cinco siglos del catolicismo que enfrentará a grupos evangélicos va a ser como una especie de grupo de lucha religiosa pero que es esencialmente política y eso explica otra cuestión que es la teología de la liberación porque la teología de la liberación es cristiana pero se apoya justamente en los pobres y en sus tradiciones contra los ricos o es decir levanta como consigna la que tuvo el fundador del cristianismo en serio bienaventurados los pobres malditos los ricos que eso es invertido por los grupos evangélicos entonces estamos invertido 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 y eso eso supone toda una revisión revisión histórica teórica que la izquierda entre no está habituada porque como proponía el ateísmo como condición de ser un transformador entonces se encaraba al indígena y como este tenía su mundo religioso no sabía cómo tratarlo entonces lo rechazó pero ahora hay que asumirlo y hay que enfrentarlo a un evangelismo pro norteamericano que es una nueva situación teórica práctica e importante y qué tan extendido está eso en Bolivia qué tan extendido está ese cristianismo lo vamos a ver ahora en América Latina los grupos evangélicos se han propagado muchísimo porque los teóricos en este punto le llaman poner algo en cuenta propia cuenta propista es un término un pastor aprende de otro un cierto lenguaje un cierto uso de ciertos textos bíblicos arma un argumento que ya no es propiamente mesiánico evangélico sino que es ideológico contemporáneo pero con textos bíblicos y pone su comunidad a la cual se le cobra un diezmo y entonces se enriquecen y entonces cualquier buen orador puede poner un grupo religioso vive de eso y son florecientes y entonces no necesitan mucha ni ni cultura teológica ni formación ni organización sino que se va a propaganda como un voy a simplificarlo como un negocio y estos pastores logran tener mucha presente en nuestro pueblo porque nuestro pueblo está angustiado está pobre está sufriente y no sabe el sentido de todo eso entonces ellos les dan un sentido deja todas esas costumbres usos y costumbres nefastas hazte un hombre austero trabajador bien organizado y saldrás de la pobreza porque Dios te va a bendecir con una riqueza aceptable y entonces la riqueza es considerada como en el antiguo calvinismo después ya no pero en el antiguo calvinismo como una bendición de Dios entonces el pobre que empieza a dejar de ser pobre agradece a Dios que ahora gracias a su trabajo tiene una casita cumple con su deber y deja sus tradiciones por eso que la pachamama es el origen de la pobreza y esa biblia reinterpretada desde un hombre moderno norteamericano en el fondo es el origen de la posibilidad de una nueva vida eso es hoy utilizado por la OEA y por una nueva política norteamericana que se está retirando del medio oriente que era para américa latina una bendición estuvieron en irak en irán en afganistán haciendo desastres pero se se alejaron de américa latina ahora como aquello ya lo dejan de pensar y han sido derrotados porque más bien los rusos se han hecho presentes en el medio oriente vuelven a américa latina y la quieren recuperar estamos en esa situación en una política de recuperación y ahora eran muy sutil los métodos pero ahora hemos vuelto al golpe de estado hemos vuelto al 1964 cuando fue el golpe de estado en Brasil con el grupo de la solbona de coto de los militares y que tuvimos 20 años de dictaduras militares donde ya no les interesaba decir que eran democracias simplemente somos contra el horrible mundo ateo socialista comunista ahora el enemigo ya se disfraza de otra manera pero es el primer golpe de estado después del salvador ya son dos ya no 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 quieren ganar elecciones saben que las pierden entonces estamos en un momento muy peligroso muy peligroso don enrique dusel estamos conversando con usted escuchando con enorme interés lo que está planteando déjeme incorporar a esta conversación en vivo con este espacio enrique dusel algo de lo que está sucediendo de las cosas que se están diciendo el expresidente carlos mesa y excandidato presidencial quien compitió precisamente con evo morales por la presidencia de bolivia bueno ha hecho declaraciones varias aquí tenemos algunos momentos en donde está reclamándole a méxico el asilo a evo morales carlos mesa bueno pues es un político boliviano que está planteando cosas como esta si quiere lo escuchamos juntos estoy terriblemente sorprendido de lo que está haciendo el gobierno de méxico tanto el presidente lópez obrador sorprendido porque méxico vuelvo a insistir en ello es uno de los países de américa latina con una mayor tradición y con un mayor conocimiento y con una mayor solidaridad con personas que son digamos acogidas como asilados políticos el asilo político es una institución extraordinariamente importante pero el asilo político tiene unas características que deben ser respetadas es una vergüenza y quiero utilizar la palabra que el gobierno de méxico permita que el señor morales se mueva como si no hubiera pasado nada como si fuera un presidente en visita de estado a méxico como le van a dar un trato a un asilado político como si fuera un presidente en ejercicio yo no tengo duda de que el señor lópez obrador respeta mucho al señor morales hasta ahí no tengo discusión cada uno tiene su percepción personal pero el señor presidente de méxico tiene que entender que la institución del asilo político tiene unas características un asilado político no puede hacer declaraciones de carácter político ni moverse políticamente en ningún sentido y menos ser tratado como si fuera un jefe de estado en ejercicio más aún cuando es evidente que el señor morales está promoviendo el caos la división y la violencia política yo quiero insistir en la denuncia de esta situación es lo que denuncio dice el señor Carlos Mesa excandidato presidencial en su momento fue presidente y bueno pues qué dice usted don Enrique sobre el asilo sobre Evo Morales en México y no en Bolivia no un asilo en la embajada de México en Bolivia sino traerlo a México qué dice de estos factores bueno la pregunta merecería una reflexión lo que pasa que el el candidato oponente a Evo Morales en Bolivia está suponiendo que efectivamente Evo Morales ha sido la causa de esta confrontación y él mismo está hablando como alguien que tenga la legitimidad de hacer una crítica pero todo eso es justamente inverso o es decir ni la presidenta actual así autodenominada ni él hablan legítimamente en contra de un presidente que ganó las elecciones y que la OEA no ha aprobado que haya habido un fraude aunque a partir de un pequeño número de mesas con algunas irregularidades secundarias que no influyeron ni siquiera en esas mesas cambiando el número de votantes quiere decir que la OEA y el actual régimen es fruto de un golpe de estado que no tiene ninguna legitimidad porque no ha sido elegida él parecería hablar en nombre de un poder establecido mientras que es nada menos que la voz de un poder ilegítimo porque no ha sido elegido ni representa la mayoría del pueblo entonces está recriminando a alguien una persona que ella es la que debe ser recriminada y por lo tanto realmente lo que se ha hecho es salvar la vida de un presidente que ha sido injustamente atacado que no ha querido que se derrame sangre que ha ganado una elección nadie lo ha realmente podido probar que no la haya ganado y por lo tanto estamos en una aparente propuesta legalista del candidato derrotado de que ahora viene a criticar a México de que no está haciendo un uso lícito de esa figura jurídica de dar asilo a un extranjero ¿Habrá oído o leído las declaraciones de la autoproclamada como usted le plantea como se plantea presidenta interina de Bolivia cuando se refiere a México dijo me dan pena los mexicanos me dan pena los mexicanos asumiendo que López Obrador es un socialista así le llama y diciendo que los socialistas como el caso de Evo Morales utilizan instrumentos o mecanismos democráticos para perpetuarse en el poder y para hacer todo lo que ocurrió en Bolivia y por eso dice me dan pena los mexicanos si quiere la escuchamos porque es una de las declaraciones que ha hecho pues esta persona que al final de cuentas está encabezando un proceso golpista de esta naturaleza y se refiere a México desde luego criticando a México por asilar a Evo Morales pero con esta con este tono en donde dice ojalá que no les pase lo que le pasa a Bolivia o lo que le pasó a Bolivia déjenme que escuchemos juntos si le parece a don Enrique esta declaración a mí me da mucha pena a los mexicanos porque de algo de lo que nosotros queremos salir ellos decidieron entrar ojalá que México ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad solamente por querer reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas yo espero que México no pase por todo lo que por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo así plantea las cosas realmente uno queda un poco antónito queda uno desconcertado en esta absoluta inversión del sentido de las cosas una persona que sabe y lo se ha mostrado públicamente que ha sido embestida de la presidencia después de haber desaparecer a los verdaderos posibles sucesores que sería el vicepresidente el presidente de la cámara y haber barrido con la oposición violentamente por un golpe de estado y que sabe que el congreso no estaba en quórum por lo tanto no podía elegir la presidenta es una presidenta absolutamente ilegítima parece estar hablando con legitimidad ante un gobierno profundamente legítimo como el de México o es decir una inversión completa de los términos estamos en un caos diríamos el filósofo semántico se trata de dictador a un demócrata y habla un dictador en nombre de la democracia hemos invertido todo ahora eso es lo que ha hecho Almagro desde el primer día y lo que está haciendo la OEA reconociendo a este gobierno que no es reconocible porque realmente no es legal ni siquiera desde un punto de vista pues del sentido común ¿qué tipo de cosa puede venir Enrique Duzel cuando Añez plantea que va a convocar a elecciones y entonces puede que de lo que se está tratando es de crear una circunstancia donde se organicen de nuevo unas elecciones en lo que hay que imaginar varios escenarios ¿qué ponemos en el mapa Don Enrique? Con un proceso electoral que se pueda organizar de la mano muy probablemente de la OEA no sabemos qué va a plantear la ONU que ese sería el territorio más apropiado de colaboración internacional pero en este momento no sabemos qué está planteando la ONU sobre esta posibilidad en Bolivia pero imaginemos que se convoca elecciones como se ha anunciado y que la OEA participe para organizar esas elecciones ¿qué tipo de cosa puede suceder ahí? Bueno como estamos en un horizonte absolutamente ilegal y sin legitimidad pueden pasar muchas cosas entre ellas que primero el propio MAS el partido de Evo Moral sea decretado no válido para presentarse a las elecciones por supuesto tampoco lo podría hacer un vicepresidente como García Linera ellos van a eliminar desde el facto del golpe bajo la autoridad de los militares una elección a modo van a eliminar a la oposición y van a presentar entre los que estén de acuerdo con el golpe a elegir alguno ahora eso no va a ser una elección eso es una especie de escenario construido para intentar lograr una legitimidad que ya no lo lograrán nunca porque han partido de un golpe de estado ese es el escenario que se anticipa por la forma en que están ocurriendo las cosas hay cancha y espacio para imaginar una nueva elección si democrática si legítima en donde participen todos los que tengan que participar el propio Evo Morales prácticamente horas antes del golpe aceptó la posibilidad de nuevas elecciones después de la de la observación de la OEA y de la auditoría que aceptó vinculante de la OEA y todo este proceso en donde él en algún punto previo a lo que sería su renuncia dijo estoy de acuerdo con nuevas elecciones veamos ese escenario hay espacio para una elección en donde participe algún ente internacional pienso la ONU pienso otro tipo de figuras internacionales que colaboren a reconstituir el orden constitucional y plantear una elección en donde se pueda salir razonablemente victorioso en un proceso que restituya los ejes principales de la democracia y que compitan y que gane quien decida la mayoría boliviana sé que es el mundo ideal eso lo planteo porque hay que decir que eso es lo deseable yo no creo en absoluto que haya condiciones democráticas de una nueva elección va a estar condicionada por el golpe de estado la presencia ilegítima y violenta de los militares y por lo tanto lo que salga de ahí va a ser una especie de teatro para querer justificar la legitimidad como pasó en la época de las dictaduras durante 20 años América del Sur y Centroamérica estuvo en una etapa de autoritarismo no democrático pero también se elegían los presidentes y estos pues eran apañados por los grupos que efectivamente ejercían el poder pero desde la fuerza militar de la violencia de tal manera que el próximo futuro de Bolivia es o que el pueblo realmente enfrente esta dictadura y la derrote o pues presagiamos una etapa triste de dictadura en Bolivia y no habrá más justificación democrática sabemos que la palabra democracia ha perdido absolutamente sentido es demócrata el que está de acuerdo con el amigo y en este caso Estados Unidos y no es demócrata el que pues está contra mí y lo demás ya no tiene ningún significado la palabra es falsificada Enrique Duzel otro escenario el presidente bueno Evo Morales anuncia su renuncia públicamente presenta su carta de renuncia pero como no hay sesión del congreso no ha sido aceptada ni rechazada por lo tanto hay un limbo entonces otro escenario posible es Evo Morales regresando a Bolivia si se logra constituir este congreso de mayoría del MAS que le rechace su renuncia en un escenario y que él entonces vuelva a Bolivia como presidente ese escenario también existe creo que es muy difícil ese escenario y sería fruto de un levantamiento del pueblo boliviano contra la dictadura militar que ya está establecida que es lo que usted acaba de plantear como una posibilidad podría ser una posibilidad no hay que tampoco a veces ser tan optimista que pudiera darse pero conociendo al pueblo aymara que no es lo mismo que el quechua que es un pueblo muy resistente un pueblo muy luchador en el sentido cotidiano de la palabra pero también en el sentido militar hay que ver con cuidado qué pasa en los siguientes días y qué posibilidad de algún arraigo tenga este gobierno puramente apoyado en la fuerza de tal manera que todavía lo de la elección pasa después del sedazo de lo que va a acontecer en los próximos días que no deseamos pero que haya una fuerte posibilidad de que haya mayor violencia si vemos escenas por ejemplo como la de un grupo de bolivianos que va habrá visto ese video que se ha difundido muchísimo que va gritando ahora sí guerra civil en apoyo a Evo Morales y no es uno dos es un grupo importante qué tipo de situación se va a dar ahí porque al final de cuentas si hay una organización popular para enfrentar al golpe con el ejército de lado obviamente del golpe pues de pronóstico reservado el asunto pero nada feliz para un país para América Latina sí pero por otra parte ese pueblo también va a tener derecho a no aceptar esta situación hay que ver que los mineros en la tradición boliviana son gente que usa la pólvora y ponía jaque cualquier ejército les tiraba sus instrumentos de pólvora ¿no? y entonces yo diría hay que esperar unas horas días para ver si este golpe militar violento se estabiliza si estabilizan la dictadura pues entonces habrá que pensar escenarios posibles puede que no se estabilice o se estabilice prematuramente pero luego se vaya desinflando diríamos por la oposición del pueblo Bolivia ha dado signos en toda su guerra la guerra del agua como comenzó el el avance y el bajar de justamente los ponchos rojos del alto hacia la paz y ocupar la ciudad no va a ser fácil para los militares enfrentar a un pueblo masivo y no solo que sería una una enfrentamiento muy sangriento sino que también tendría bajas en fin el futuro inmediato está muy incierto para poder pensar que lo que acontecería después déjeme presentar lo que está en este momento sucediendo si le parece compartamos aquí la pantalla que estamos con el equipo de la transmisión en internet en triple punto aristignotis punto com esta imagen que es la que estaba yo comentando con usted esta imagen ocurrió hace algunas horas ayer en algún momento es cuando se escucha este ahora sí la guerra civil déjeme que corra la imagen y bueno no es uno no es uno ni dos son bastantes bolivianos que están corriendo por la calle con esta expresión que bueno es lo que nos ilustra buena parte de lo que estamos aquí comenzando con usted dejamos correr el audio y el video no no señor no 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 ¡Oh, Brasil! 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 Pues esto es lo que varios cibernautas capturaron en imágenes desde las ventanas. Pues estremece la imagen por lo que significa. Don Enrique Dussel. Sí, he visto este vídeo, pero creo que ya fue el lunes o algo así. Es en la reacción inmediata, digamos. Hay que ver... Han pasado muchos, bueno, la semana. ¿Cómo continúa esto? Digo, uno no puede anticipar la historia. Y en ese sentido no hay que arriesgar juicios, pero yo simplemente digo que esto no se va a solucionar pronto. Va a tener sus efectos y serán los próximos días, los próximos meses y los próximos años los que van a mostrar qué ha acontecido. Es lo propio de un acontecimiento inesperado. Pero también Evo Morales, desde México, y claro, con gran fastidio por parte del golpista, de que esté vivo Evo Morales y que quizás, espero, se le dé cierta libertad de acción. Lo cual va a significar la existencia de un líder que va a seguir presente entre la gente y ausente, lo cual es un gran potencial. Gran tema, porque, bueno, lo comentábamos antes de que entráramos al aire con usted, don Enrique, la opción de Evo Morales asilado en territorio mexicano, frente a la opción de Evo Morales asilado por México en territorio boliviano, pero en territorio mexicano en la embajada, en la embajada de México en Bolivia. Serían dos ecuaciones diferentes, o son dos ecuaciones diferentes. Sí, pero lo que pasa es que como los grupos de Camacho, este hombre, obran absolutamente fuera de la ley, ellos podrían muy bien, no les interesa destruir la embajada de México y matar a todos los que están dentro. O es decir, ellos no se están guiando en este momento por ninguna legalidad, ni nacional e internacional, porque todo lo que han hecho es ilegal. Así que sería un peligro ponerlo en la embajada, porque después el gobierno que saliera opositor a Evo Morales diría, no, nosotros no tenemos nada que ver con esos vandálicos que destruyeron todo, no son parte de nuestra gente y efectivamente son grupos evangélicos, fanáticos, que no son parte ni de grupos paramilitares ni del ejército, que están obrando de manera autónoma. Era sumamente peligroso tenerlo en la embajada, pienso. Está la imagen, déjeme retomar el hilo de lo que hace un momento usted nos explicaba, porque es muy importante. La imagen de Yanina Ñez en esta autoprogramación, y este volumen de los cuatro evangelios. Ese es el libro que ella muestra, digámoslo así. ¿Qué significado tiene los cuatro evangelios? Bueno, eso me llevaría a un tema... Tres años platicando con usted, porque usted es un gran teólogo, pero digamos, ayúdenos con una cosa que hablando de un programa de radio y en internet pueda entenderse. Unos minutos. Sí. Después de la pausa, si me lo permite, dejamos al público con este tema, que es muy importante, y volvemos con usted. Ahí nos vamos con la imagen. Este es el volumen, el libro que está mostrando ella, justo cuando está autoproclamando presidenta de Bolivia. Volvemos. Bueno, regresamos esta mañana con el doctor Enrique Dussel, con esta fascinante conversación, porque usted está poniendo los ejes de un debate indispensable en Bolivia y en América Latina y en el mundo, porque está usted hablando precisamente de este fenómeno en donde se trastoca, digamos en este caso, el tema del cristianismo, esta inversión, como usted dice, al final de cuentas, en donde se ven cosas como las que le propongo, escuchemos ahora con usted, de estas últimas, estos días y horas y minutos que están viviéndose en Bolivia, y es importante decirlo así, porque cada día, cada hora y cada minuto va definiendo lo que va a ocurrir en este país y en buena medida lo que va a ocurrir en Bolivia también va a impactar de muchas maneras al resto de la región. Este personaje que ha irrumpido socialmente con un liderazgo basado en un fundamentalismo religioso, este personaje Fernando Camacho, bueno, plantea cosas, ha planteado cosas como esta, escuchemos el mensaje, escuchemos el discurso y escuchemos a don Enrique Dussel en esta reflexión y análisis. La Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno, nunca más volverá a la Pachamama, hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno, Bolivia es para Cristo, Padre Eterno en el nombre de Jesús, te damos las gracias Señor, porque tu palabra se ha cumplido, tú has dicho que tú lo vas a cumplir y lo has dicho Señor, hemos confiado y hemos creído aquí en tu Hijo Señor, aquí en Luis Fernando Señor, quien tú lo has levantado como un David que se ha defendido contra Goliat, y hoy hemos dado las piedras, estas tocadas para ganar al Goliat, le agradecemos Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Uno de los seguidores de Luis Fernando Camacho que está repitiendo exactamente lo que ha planteado el personaje, don Enrique Dussel, pues ese es el tipo de cosas que se están planteando a la masa, a la gente en Bolivia, que nos lleva al tema de qué tan extendido está en Bolivia precisamente este mensaje evangelizador, y cómo impacta en una sociedad mayoritariamente indígena, esto en un momento como el que estamos viviendo. Sí, le comentaba de que este tema es muy antiguo, tiene siglos, pero hoy explota políticamente en América Latina. Ese hombre con la Biblia en la mano diciendo que Cristo por fin va a reinar y no la Pachamama, no se da cuenta de que está diciendo algo sumamente claro, pero es necesario tener las categorías para interpretar lo que dice, si no, parecería que está hablando de un Cristo que es de todos los cristianos, católicos, luteranos, presbiteranos, y no, es un Cristo de grupos evangélicos muy particulares, pero hay que entender esto, el cristianismo primitivo en los tres primeros siglos se levantó desde los pobres del imperio, desde los esclavos, y por eso que el llamado fundador del cristianismo, el Mesías, el Cristo significa Mesías, proponía justamente la dignidad de igualdad de los más pobres y aún los esclavos, pero esta comunidad que al origen era puramente judía y que después fue descubriendo su originalidad, enfrentó al imperio romano desde los pobres y por eso entonces no pudo, y es importante, adorar a un Dios que unificaba a todos los romanos, que era el sumo pontífice, y así se llamaba, el sumo pontífice romano, era pontífice, significa el puente, el puente entre los hombres y los dioses, era el emperador, el emperador era hijo de Dios y Dios, entonces los romanos permitían que cada pueblo tuviese su Dios, lo tomaban y lo llevaban al panteón y ahí estaban todos los dioses de las colonias romanas y cada pueblo podía adorar a su Dios, pero al emperador era uno solo para todos y nadie podía negarlo porque era el poder político. Los cristianos que se jugaban por los esclavos y los pobres, no podían adorar al emperador porque creían que había un Dios otro que todo Dios, eran ateos de todos los dioses romanos y iban a los circos acusados de crimen político por no adorar al Dios romano que era el emperador, iban a los circos acusados de ateísmo, esto fue en los tres primeros siglos, pero después llegó justamente Dioclesiano, dividió el imperio en cuatro partes, uno de esos Césares era Constantino y para vencer a los otros tres se descubrió que en Turquía y en la región oriental estos mesiánicos que se llamaban cristianos eran mayoría ya, entonces hace un pacto con los cristianos y le dice yo les voy a dar la libertad al imperio si luchan conmigo y entonces Constantino ayudado por los cristianos vence a sus tres Césares y se transforma en el emperador romano y hace la capital en Constantinopla que fue la primer ciudad cristiana. Los cristianos sin darse cuenta empezaron a invertir el cristianismo porque de estar en contra de un imperio esclavista ahora va a ser fundamento del imperio romano y va a ser el sacro imperio romano. Produjeron una inversión y entonces ya los cuatro evangelios que tiene el señor Camacho Era la señora Áñez, la imagen que mostrábamos con la que nos fuimos al corte es ella que se autoproclama presidenta de Bolivia y en la mano tiene los cuatro evangelios este grueso tomo empastado en piel que dice los cuatro evangelios. Exacto, esa Biblia ahora es fundamento del imperio romano y es en nombre del Cristo crucificado que se domina a los nuevos esclavos en el imperio o es decir que el que murió por los esclavos ahora justifica la esclavitud de los esclavos y entonces se hace en la Santa Sofía, gran iglesia de Constantinopla un Cristo que está en forma de cruz pero no tiene clavos y está vivo mirando, es el Pantocrator es un Dios que protege al imperio pero que no está muerto en la cruz que era la silla eléctrica del imperio porque el que se proclamaba Mesías contra el imperio era crucificado como castigo en la cruz es un castigo ahora eso llega a América Latina con los conquistadores la cristiandad y entonces entre los que se llaman cristianos hay unos que realmente siguen fiel a los pobres luchando por ellos como Monseñor Romero que paró a los militares y los militares lo mataron porque fue un militar el que mató a San Alfón Romero Arnulfo Romero eso Oscar Arnulfo Romero Oscar Oscar Arnulfo Romero, sí sí él era justamente la demostración de un cristianismo convertido con los pobres pero ahora estos fundamentalismos católicos de derecha y evangélicos tienen a un cristio triunfal y que es como el rey de una civilización la cristiandad y entonces por eso que ellos dicen la Pachamama es como lo pagano es como el origen de nuestra pobreza es nuestras tradiciones eso es herético eso es hechicero eso hay que destruirlo y hay que imponer a la Biblia pero una Biblia de un cristianismo invertido ¿Y la Pachamama es la deidad inca? ¿Es la figura principal de los indígenas? La Pachamama es la que para esta gente como Camacho o la Presidenta significa las tradiciones de cinco siglos del pueblo latinoamericano es como la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe también hay que interpretar por qué fue la bandera de Hidalgo la bandera también de Zapata y de César Chávez entre los agricultores de California es la Pachamama pero hecha cristiana y bueno sería otro tema para manifestar pero si alguien se atreve a decir saquemos la Virgen de Guadalupe y pongamos la Biblia sería un evangélico también para los evangélicos la Virgen de Guadalupe es un elemento de hechicería que hay que destruir es un cristianismo occidentalizado que se propaga en el pueblo contra el pueblo ¿Qué tema don Enrique Duceleste que nos obliga a preguntar también me obliga a preguntarle en México bueno aquí tenemos un asunto que también hay que hablarlo en voz alta porque los evangélicos han avanzado ampliamente en el continente como se lo he dicho en esta circunstancia Brasil por ejemplo Bolsonaro en buena medida es un fenómeno político producto también de este fenómeno ¿Qué me dice de México? estamos hablando también de un presidente como Andrés Manuel que tiene cercanía con grupos evangélicos que incluso la cartilla moral de Reyes está distribuyéndose por parte de grupos evangélicos ahí hay un filón que se tiene que discutir en México muy importante Sí porque efectivamente necesitamos una cartilla moral necesitamos más me he atrevido a escribir un texto corto de 40 páginas hacia una nueva cartilla ético-política donde tomo la de Alfonso Reyes que fue un gran escritor y un gran intelectual pero es una cartilla para una época y con las categorías de su época que no es de ninguna manera vigente entonces yo la tomo con simpatía y la transformo y digo esto me parece que es más actual porque necesitamos la enseñanza de la ética en México no se enseña en ningún lado ni en la primaria ni en la secundaria unos cursitos de ética axiológica o de los valores en la prepa y después en la universidad nada entonces queremos que no haya corrupción pero ¿de dónde enseñamos ética? a ningún lado y entonces pues es lógico que la gente se corrompe y una cosa hay semejanza entre el motivo de la corrupción y los grupos evangélicos porque los dos piensan de que la riqueza es un don de Dios los dos ¿los corruptos y los evangélicos? los que se corrompen es porque tienen el proyecto de estar en la riqueza sea como sea y claro su Dios es el dinero pero los evangélicos luchan contra la pobreza y atribuyen la pobreza a esos ritos de los pueblos originarios que a veces se transforman hasta en borracheras y situaciones de indisciplina que les impide salir para los evangélicos de la pobreza entonces lo que hay que hacer es negar las tradiciones de los pueblos originarios transformarse en un sujeto moderno ser disciplinado trabajar ganar su salario de obrero no ser ordenado y respetuoso de las leyes y así lograr pasar de la pobreza a la clase media y ser un consumista neoliberal esas dos cosas van juntas aunque no parezca habría que ir más despacio para mostrar todo esto entonces sí necesitamos una cartilla moral pero eso esa cartilla porque es política tiene que repartirlo el partido político si es que se quiere repartir que apoya al presidente o es decir el que tendría que estar repartiendo la cartilla pero una cartilla más actualizada es Morena y no un grupo religioso que da la cartilla con una mano y con la otra hace una propaganda para una comunidad evangélica de barrio que da esta teología de la presidenta de así pretendida presidenta de Bolivia porque esos cuatro evangelios son fundamentalistas y no son los evangelios del fundador del cristianismo se interpreta inversamente a su contenido todo lo que estoy diciendo no es tan fácil es difícil hay que tomarlo muy despacio pero alguna vez tenemos que tomarlo porque estos temas están siendo actualísimos no solo en América Latina también lo son en el Medio Oriente también hay un pensamiento islámico fundamentalista que es el que deviene contra el Corán violento pero también hay una Biblia hebrea de los profetas de Israel tomada por el sionismo y transformada en un racismo antipalestino o es decir estamos ante fundamentalismo religioso que hay que saberlos definir políticamente para tomar esto y Trump es el mejor ejemplo de eso mismo él es un fundamentalista cristiano que también cree que la riqueza es un don de Dios y eso lo creen muchos americanos pero no están de acuerdo directamente con un hombre dictador o insano o desconcertante como Trump sino que coinciden en cierta visión del cristianismo que es la misma que el señor Camacho en Bolivia y la nueva presidenta que pone los evangelios pero no los ha leído porque si lo leyera va a recordar yo estuve dos años en Israel y trabajé en un kibbutz junto a donde el fundador del cristianismo dijo bienaventurados los pobres que era por la región de Cafarnaum junto al lago Tiberias un tal Yeshua mesías judío dijo bienaventurados los pobres y como puede poner ese evangelio que dice bienaventurados los pobres masacrando a los pobres aymaras y humillando a las cholas indígenas rapándolas y tirándolas eso es una contradicción pero ellos no se dan cuenta están dentro de un mundo ideológico y lo peor que los propios militares o aceptan ese evangelismo o un catolicismo de derecha que fue el que impuso Pinochet en Chile también coinciden porque los dos aceptan el capitalismo como una bendición de Dios ni más ni menos esta es la mirada la revisión que hace don Enrique Dussel esta mañana cosa que le agradezco don Enrique bueno nos ha dejado aquí pues asombrados de la cantidad de cosas que ha planteado y que nos llevan a una obligada reflexión revisión del tipo de asuntos que estamos viviendo en estos momentos así que pues vuelva pronto lo invitamos vuelva pronto don Enrique le aprecio mucho que esté aquí esta mañana